Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. El día de hoy tenemos un tutorial bastante fácil y sencillo, y bueno, me lo han pedido mucho, y es sobre cómo separar el audio del video en Sony Vegas. Y bueno, esta es la versión 12, pero bueno, funciona tanto para la 11, la 12, la 13, o la versión que ustedes tengan, es lo mismo, lo único que necesitamos es seleccionar el video, en este caso, si yo lo muevo, se mueve junto con el audio, vamos a seleccionarlo, y vamos a ir a la barra de aquí arriba, vamos a ubicar este icono, vamos a darle click, y ahora sí, si movemos nosotros el audio o movemos el video, se mueven separados cada uno. Y bueno, pues eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios, y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor, bye.